Este es el, para la función del snap mat, me voy a regresar para enseñarles. Aquí está el mat ya para cortar y entonces apretamos este botón de aquí que dice snap mat y aparece esto. Disculpen mi tiradero. Y tenemos que, el truco de este, nos tuvimos que subir a la silla, sube más la camarera, es que tenemos que alinearlo con el mat. Ahí está, mi hijo. ¿Cómo va, mami? Ahí voy, papá. Es lo único que no me gustó de este, es que está un poquito complicado alinearlo. Y como lo estoy haciendo con la tableta, tuve que subirme a la silla, a la silla a hacerlo. Sí. Y si ven, ya allí le tomó la, 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 la screen, entonces ya vamos donde dice use. Y allí vamos a, allí ya podemos ajustar lo que tenemos en la pantalla, a donde queremos que se corte. Voy a mostrarles el snap mat. Es esta opción de, que tomas, solamente se puede con las tabletas de Apple. Tomas una foto de, de, del vinil, papel, como lo hayas puesto en el mat. Y después puedes colocar lo que vas a hacer en él. So, esta es la primera vez que lo voy a usar. Ya lo había visto antes, pero no lo había intentado. Pero, como arruiné, arruiné el vinil, ya lo tenía todo bien, pero se me olvidó hacer mirror. Y lo arruiné, pues ahora voy a tratar de, de cambiarlo con los scraps. De, ¿cómo se llama? De arreglarlo. Usando los, los scraps de vinil, los pedacitos de vinil que me sobraron. Lo tuve que separar un nombre. No sé si ven ahí la C y el resto del nombre, que es César. Lo tuve que separar para que me lo cortara, porque, como dije, lo arruiné y ahora los tengo que hacer en pedacitos. So, voy a cruzar los dedos, esperando que todo corte muy bien, que no tenga ningún problema. Ah, ya había un problema. Se levantó el vinil. Vamos a esperar si puedo, ojalá que pueda salvar ese, porque no estaba bien pegado al mar. Y si no, lo bueno que es, es chiquito y parece que se ponga suficiente para terminarlo. Esa que está cortando ahorita es la que más me interesa, que es la C. Porque es el pedazo más grande que tengo para hacer la letra. Y espero que sí me lo corte bien, porque no sé qué voy a hacer si no lo corta bien. No quiero ir a comprar material porque los tengo que entregar ya, este, mañana. También la, mi amiga me los pidió y tardó en entregarme las cosas y se los tengo que hacer mañana. Y saber cómo quedan. Y esto es lo que tengo hasta ahorita. Esto es lo que me pidió que le pusieran. Y este es el de su hermano. Falta el, falta ahí lo de Hasco. Y este es el del otro hermano. So, voy a hacer un regalo para el día de las madres, para su mamá, Shadowbox. Pero quería mostrarles cómo funcionaba esto. Después les voy a enseñar cómo se hace el Snap Map. Para que sepan cómo hacerlo. Ahorita que lo haga con la otra frase, con las iniciales, que no se cortaron bien en el primer vinil, se los voy a mostrar. Bueno, ya está listo.